¡Hola niños y niñas, damas y caballeros, tigres y ranas! Soy Balú y me han invitado desde Medellín para próximamente hacer un llamado de la selva en el maravilloso Bibliocirco y que vivamos las experiencias inolvidables que han creado la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia para ti. Espero verlos pronto en la décimo cuarta fiesta del Libro y la Cultura. Bye, bye.